Autopromo El término promo es la abreviatura de promocional. Se usa para referirse a las piezas creadas para promocionar cualquier producto. Por su parte, el término auto proviene del griego autos, que se traduce como por sí solo y que usado como prefijo nombra aquello que funciona por sí mismo o que es producido por uno mismo como una autobiografía. La autopromoción, entonces, no es como muchos creen la publicidad que aparece en los techos de los automóviles, sino la promoción que puede hacer de sí misma una persona, entidad o empresa.